Vamos a darle un poquillo, pero vamos a volver a darle a The Evil Within The Evil Está oleado, full binance Pues ya lo tenemos, vamos a ir dándole He estado con mil... Movidas in the street, tío, ahí los la calle Pues a ver si nos damos unos buenos sustacos hoy, tío Tengo el volumen ahí a tope para pegarme ahí Unos buenos cardios A ver, aquí tendría que hablar con mí mismo Conmigo mismo, es el puto Héctor de Evil Within ¡Héctor! Eso no ayuda ¿Algo más que quieras saber antes de irte? Cierra el pico, Neil Máscara de gas Buah, se va a llenar de pestula esto O Neil tuvo la amabilidad de encontrar una nueva para ti Qué majo el Tito Neil Tío, le oigo la mandíbula aquí a uno ya, que está con el M ¡Hijo de puta! ¿Quién? Míralo ¡Loco! ¿Qué coño? ¡Suéltame, Yankee! ¡No hay balas! ¡Handa, tío! A chuparla ya, tío Con toda la tensión, tío Estas se pueden romper Más pan del camino ¡Lul! Si hay aquí una rabe, tío De reventados sociales Voy liadísimo en ver la de munición Y de full vainas, tío Yo vivo aquí como si me estuvieran respirando en la nuca, tío Buscaré aquí algún bocadillo o algo Para lanzarle Dole, este está roncando, tío ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Tío, loco Me sigue vivo este yongui, tío Y este se ha despertado, tío Hay que fugar por patas, tío Hay que fugar Y me voy a enchufar aquí Cierra, cierra la puerta ¿No cierra? Me piro, pues Lul, chaval Estoy más tenso que Doraemon en un control de aduanas ¿Se puede saltar por aquí? Sí Mira el pestes ese Está ahí cubriendo la zona Le voy a enchufar un virote de estos al pestes Tío, parece que se esté mondando el pavo, tío Miralo, tío Con toda la peste a vino, tío Me ha visto, me ha visto, loco ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de puta, corre! No salta Está despertando aquí a la peñiscola, tío ¡No! Chapa, chapa, chapa ¡Corre, corre! ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Adentro! ¡Guau! Tío, no lo apreciáis igual Pero me brilla toda la chota seguro, tío Bueno, así sí que se aprecia, sí Me voy a tomar un cafelito, tío Después de todo el estrés Vamos a vino, pero vamos a vino como yo quiero ¡Qué susto, tío! Ya me asusto hasta abriendo puertas, macho Necesito un fujidiu Ya hasta que no llegue a las mandíbulas aquí De Guateque Tío, peña revenía por todos lados ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Joder! Tío, ¿qué te pasa aquí, colega? ¡Me están dando una somanda, tío! ¡El sistema, el sistema! No tengo balas, tío Y vienen aquí como 10.000 yonkis, tío Además, este pavo no corre, tío ¡Hola! Tío, ¿se puede chapar esto o qué? ¡Oh, no! ¡Nada, tío! ¿Qué te pides, loco? Vamos, venida por mí Pero con la cara destapada ¡Hostia, que no hay balas! Tío, espero que sea el último yonki ¡Hala, tío! ¡A chuparla! ¡Míralos! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Y encima estás de las chungas De las yonkis chungas, tío ¡Hijo de puta! ¿Qué te pides, tío? ¡Ah! ¡Que te pides, tío! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me ve fijísimo, tío ¡Oh! ¡Horre, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta, salta! Tío, ¿pero por qué? ¿Esto qué es, loco, tío? Tío, si tenía aquí las claves, tío ¿Qué tenemos? Bolsa mejorada ¡Toma! Un buen bolsón Del Misako Dos por uno En el Carrefour Venga, de dos en dos ¡Una! ¡No! Tío, pero qué mal oso, loco Mira, ya está ahí la yonki esta ¡Uh! Se viene tremendo cumbión Voy a probar con esto ¡Hostia, no! ¡Corre! ¡Una! De verdad, tío No entiendo ni Frosties ¡Ayuda! Creo que ya solo falta la vieja Mírala ¡Mírala! Vamos, ven ¡Vieja! Ya viene ¡Pula! Pensaba que había fallado, loco ¡Loco! ¡Déjame ir! ¡No! ¡He fallado, loco! No se puede chapar la puerta ¡Salta, salta, salta! ¿Y ahora qué? Se abre la portuca Lol, me piro Corriendo ¡Corre! 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 ¡Dios, qué olor! Se puede masticar la peste de aquí Se oyen las ratas fornicar, tío Se oyen las ratas fornicar, tío Se oye a Mickey Mouse Esto no se puede abrir ¡No! ¿Quién? ¿Este? Este me piro yo rápido Antes de que me enganche por banda Que no está la munición Como para ir Gastando en esta peñíscola Inflamable Inflamable Significa flamable ¡Qué país! ¡No! ¡No! ¡Venga, hostias! ¡Anda, va, loco! Estoy soteada ¡Ula! Se convirtió en chocapique Tío, está la peña Como cuando se levanta con resaca, tío ¡Eh, Stuart! Epicardo Aquí con el Stuart Doolittle Es que no sé ni de dónde vienen, tío ¡Ula! Que es un peste El peste es oficial Yo me piro por aquí No me ha pasado nada Ese que se quede ahí Con todo el pozo loco, tío ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Lloviendo, hombres! Este que está ahí Colgando un pino, tío ¿Qué? ¿Se me quedo aquí? ¿Viene? No ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame, tío! Tío, me ha echado todo el pozo, tío Ahora ya sabemos que está aquí El reventado social ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Hostia, tío No puedo con estos sonidos tan fuertes Corre, 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 corre No puedo No puedo ¿Y ahora qué? Porque es que no acabo de entender Esto Aquí se cae el yonki Como un calzot Este jambo está sufriendo, tío ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, corre! ¡Corre, corre! Está reventadísimo, tío El pavo se ha comido aquí el salmorejo, tío Con... Alioli Este viene de calzotada, eh Lo vamos a dejar aquí, peñíscola Porque se está poniendo esto ya muy tenso, tío Gracias a todos por los que habéis visto el vídeo Y nada, nos vemos en la próxima Venga, chao